Hola, buenos días, soy Cristian Boloméi, gerente comercial de Carlos Boloméi Compeña La empresa es una importadora de repuesto orientada, especializada en vehículos franceses Peugeot, Renault y Citroën Les comento que nosotros invirtimos anualmente en posicionamiento de nuestra empresa en diferentes medios Y la verdad que nos dimos cuenta que con auto online tenemos mucho mayor retorno con los clientes Los teléfonos suenan mucho más, tenemos correos de clientes donde están cotizando, están comprando a través de auto online Entonces dejamos de nosotros invertir en el otro funcionamiento y estamos enfocados en auto online Creo que es una muy buena alternativa, donde nuestra empresa se está haciendo cada vez más consejo ¡Suscríbete al canal!